muy buenas chavales aquí estamos un nuevo vídeo para el canal y bueno en esta ocasión os voy a traer minecraft vale y no sé por qué porque lo voy a explicar vale no soy una serie de survival lo voy a explicar mirad esta vez os traigo minecraft me llamaréis mucho rata no sé qué me insultaréis por comentarios y todo se me da igual vale y bueno os voy a decir ahora mismo por qué os traigo minecraft cuando podría estar trayendo blanco el 2 gta model warfare 3 carlos vichos fan warfare blanco es uno y etcétera porque en gta man banea los de rostar es decir que no puedo jugar durante un mes online pero campañas y y estaba por traer uno de campaña de pues no había que la nace del survival y ya está compañeros y bueno pues acabo de inventar el mundo el mundo se llama apocalipsis mycraft se llama apocalipsis mycraft bueno vamos a coger un poquito madera aquí vivimos en menos todos juntos en armonía gente de youtube muy buenas de nuevo chavales aquí estamos bueno era broma de antes que no lo penséis una cual me encanta con las ratas compañeros la con dos a tope madre mía bueno vamos a dar aquí un duelo principos a ver que también nos hagamos aquí en la partidaza y bueno bueno lo de estar baneado en gta es verdad vale me pillaron con un buen menú los de rostar usándolo en pública y me jodieron vivo me mandaron un mensaje diciendo que me habían baneado y que estaba expulsado durante un mes del gta online y no podía acceder a gta online y bueno a ver muy bien no te la cojas la arma ángel no te la cojas de seguro que se paga mucho vale seleccionamos la peña que por aquí madre mía compañero vale venimos por aquí y bueno la ls a t una arma impresionante vale mata bastante para quedarse a pausar yo como soy un manco me vas a usar muy bien pues pongo a ver a mi vale está el campeón no tengo un campero ah madre mía que rojo madre compañero cuidado compañero le quitamos esta arma m27 que es bastante buena y bueno vamos por aquí gente también quería comentaros otra cosa que es que cuando lleguemos a los 100 suscriptores tendremos un especial bastante grande vale un especial que os va a gustar mucho creo que voy a hacer dos especiales si dos especiales si si en vez de uno o dos es mejor porque lo merecéis de todo el apoyo que habéis dado el canal y todo vale hoy lo merecéis y mucho más vamos vale bueno cogemos esta vale venimos por aquí gente saltamos aquí las locas madre mía campanero ls vale la verdad que si madre mía la gente con metralleta nos cogemos pues la m7 que es bastante la m7 la mp7 siempre me digo la m7 y me confundo nos jugamos la m7 que es bastante buena a ver si podemos matar a alguien antes de que cambiemos a la m7 vale, ya vamos a matar uno, ahí arriba hay otro, se la come se la come, vale, venimos por aquí, cuidado, nos quedamos en munición mucho cuidado, me ciegan, vale, no sabía, me han cegado así que era imposible pero bueno y bueno, vamos por aquí cuidado, nos va este, compañero vale, ha sacado alguien en lo de staff, si no me equivoco se me va así vamos a ir al hoyo cuidado, están arriba, gente cuidado, están aquí vale, bueno vamos por aquí y también quería aprovechar, también parecidos que no tendremos hasta dentro de, no sé, bastante tiempo hasta que me desbanen que no sé, me dijeron que me iban a quitar RP o dinero ojalá que sólo sea el dinero porque el dinero lo puedo conseguir fácilmente gracias a la ayuda de hackers y pues eso y espero que sólo sea el dinero porque el nivel, por lo menos tengo nivel, sabéis y puedo ir haciendo golpes y todo eso y puedo ir conseguiendo dinero pero prefiero que me quiten el dinero, vamos y a ver ¿cuánto vamos gente? vamos bastante bien, eh yo voy al sanguinario cuidado que si no viene el compañero por aquí cazador por ahí compañero te lo comes no, no se lo hace vale, sacamos el agua cuidado anda, arriba que listo vale, vamos 14-3 gente madre mía cuidado cuidado vale, vamos ganando un 60 y... no, 71 a 24 vale madre mía Willy me he acostumbrado a decir madre mía Willy no sé por qué se me ha pegado a ver venimos por aquí gente, compañeros vale, vale, ahí hay uno uff malo, malo, malo cuidado cuidado que viene que viene impresionante gente impresionante me han reventado vale, 15-5 no está nada mal gente no está nada mal y los ratas, madre mía asco, 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 asco que asco que asco de ratas dios por eso no quiero jugar al minecraft no quiero encontrar a gente o andan mancazo y bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo informativo de... ah si, la serie de motos no sé cuándo la subiré tendrá que pasar bastante tiempo y pues nada gente espero que os haya gustado este vídeo dejad like si os ha gustado comentad aquí abajo lo que opináis de este increíble vídeo y pues nada hasta la próxima vamos a ver vamos a ver